hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches soy José María Méndez aquellos que ya conocéis alias reboot y bueno pues vamos a hacer nuestro primer vídeo que hacemos siempre cuando incorporamos una placa a una microcontroladora al canal en este caso como estáis viendo vamos a incorporar una nueva que llega hoy que es en concreto es una de q o no otra mcu una con este 32 y en este caso con un 32s y haremos viendo cosas que vayamos haciendo tiene las características críticas del wifi de bluetooth y bueno pues lo que ya conocéis de la esp32 de acuerdo bueno a veces como viene de fábrica tal como viene os lo enseño en este caso viene con los pines soldados no me da la opción de comprarlos sin soldar ni soldado por lo tanto es indiferente pero cuando me da la opción yo casi siempre los pido sin soldar y los sueldo yo pero en el caso anterior como tuve problemas con una de las controladoras le dije que me lo mandaran soldado y ahí me equivoqué porque tengo que tener por aquí la placa estaba montando este circuito me la manda a soldado yo le tenía que haber dicho que no porque porque de cuenta hacia arriba no puede montar la protoboard cuando usamos esta placa todo se puede adaptar no hay problema bien como ya sabéis siempre pongamos la protoboard con su alimentador y su bueno su adaptado de corriente y las placas por supuesto y demás a 5 voltios vale los voy a montar y ahora volvemos bueno como es costumbre ya sabe utilizar diferentes fuentes de regulación de voltaje para que veáis que hay muchos modelos de utilizado principalmente por comodidad por la protoboard pues ya sabéis que tenemos mucha y yo hice yo un vídeo referente al tema de la fuente de alimentación se alimenta con 5 voltios vale tiene bienes aquí los primeros 5 voltios y negativos vale generos más empezamos con este por ejemplo vale ya está funcionando porque ya podríamos hacer en la carga ya lo probaremos en el aerobinoide o en el visual studio code y el otro debería funcionar exactamente igual está bien vale esto ya basura y ya está bueno pues ya está bien de confundir luego haré ya un vídeo como en los casos anteriores diferentes formas de alimentarlo y demás de otro para el tema de las conexiones los principales vídeos que hago en casi todos los microcontroladores no voy a extender más bien si tenéis alguna duda sobre él sobre la microcontroladora y demás bueno más de llegar un comentario a los comentarios del vídeo van a ganar redundancia o bien me enviáis un mensaje que ya he puesto para poder contactar conmigo vale antes de nada deciros que suscríbete amigos suscríbete venga únete que por cierto hemos llegado ya a más de 1300 suscriptores gracias a todos desde el primero hasta el último gracias vale esto está gracias a vosotros aunque lo tengáis claro porque es así en la realidad bien si estáis suscritos pues hoy enhorabuena y gracias y si no lo estáis pues os animo a que os suscribáis al canal vale bien amigos pues nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima un saludo